Tan Bonita Tan Bonita Tan Bonita Tan Bonita De misa su pelo suelto miré Como lo metí a la brisa Con el viento me enojé Y ella se moría de risa Tan bonita que se mira Con el pelo suelto ¿Quién la ve que no suspira? Yo se los apuesto Tan bonita que se mira Con el pelo suelto ¿Quién la ve que no suspira? Yo se los apuesto Ella me pidió un favor Dos listones de comprar Afuera de cualquier color Porque los necesitaba Tras listones le compré Pa' que su pelo amarrara Ella preguntó por qué Solo dos necesitaba Y el tercero me amarré Pa' que ya no me soltara Tan bonita que se mira Con el pelo suelto ¿Quién la ve que no suspira? Yo se los apuesto Tan bonita que se mira Con el pelo suelto ¿Quién la ve que no suspira? Yo se los apuesto Con el pelo suelto